¡Hola a todos mis amigos de InformaZang! El Manchester United y el Sevilla se enfrentarán el domingo en la localidad alemana de Colonia. Manchester United, ganador de sus cuatro últimas semifinales europeas de Liga de Campeones en 2008, 2009 y 2011 y de Europa League en 2017. Contra los de Sevilla, campeones de la competición en las tres últimas ocasiones que alcanzaron las semifinales 2014, 2015 y 2016. El Sevilla acaba de batir su récord en 85 años de antigüedad de partidos sin perder. Su clasificación a semifinales ante los Walvis 1-0 supuso el encuentro número 19 sin caer derrotado, 10 victorias y 9 empates, contando todas las competiciones. Un aumento de peso contra un United que sufrió para perforar el muro danés en el FC Copenhague en cuartos de final, consiguiéndolo con un penal de Fernández en la prórroga 1-0. Los sevillanos causarán tal vez de una ligera ventaja psicológica. Es importante ganar, ya que todos los jugadores deben entender lo que es conquistar un título con Manchester United, dijo Bruno Fernández. Si terminamos con un trofeo, no habrá sido perfecto, pero habría sido un buen año, añadió el portugués. El pronóstico para este partido sería un 4-3 a favor de Sevilla. Dime en los comentarios quién crees que ganará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Fox Sport o SPN 2 en Sudamérica, por Movistar la Liga de Campeones en España y en México por Sky Sports. El Sevilla vs Manchester lo podrás disfrutar el domingo 16 de agosto en los siguientes horarios. México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Panamá 2 p.m. Venezuela, Chile, República Dominicana y Bolivia 3 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay 4 p.m. Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua 1 p.m. España, Francia e Italia 9 p.m. ¿Cuándo bajabas del camión y ya no escuchabas tus audífonos Bluetooth? ¡Falió verga! ¡Eh! Todos conocemos a alguien que falla a goles así. ¿Yo qué? ¿Ni habla? Olimpíc del Lyon le gana al City, pero se da cuenta que el City se deja ganar para no ser humillado por el Bayern Múnich. ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta madre! Los madridistas al ver que el viernes humillaron al Barça y el sábado eliminaron a Pep. ¡Voy bien, premios dobles! ¡Ja, ja, 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 ja! Dejarte ganar contra Lyon para que el Bayern no humilla a tu equipo. Pensar correcto es lo que hago. Cuando pensaban que iba a ganar el Manchester City e iba a haber Manchester vs Bayern en semifinales. ¡Ah, bueno, ambos vivíamos engañados! Cuando eliminas al Manchester City, pero vas a jugar con el Valle. ¡Maldición! ¿Por qué estás temblando, Vegeta? Manchester City jugando contra un equipo menos favorito a él. Creo que me enfriaré ahora. ¡Un clásico! ¿El Lyon y el Lycid en esta UEFA Champions League? Cuando besas a tu crush besándose con otro. ¡Quiero morirme! ¡Me encantaría morirme ahora mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! Sterling falló el gol que le pudo dar el pase a semifinales al Manchester City. ¡La reacción de Guardiola! ¿Sabes que el Lyon es un equipo poderoso cuando elimina a los grandes del fútbol? Primero elimina a la Juve de Cristiano Ronaldo. Y ahora al Manchester de Guardiola. ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡No me muero, me muero, me muero! Recuerda, Sterling. Si anotas el gol, nos vemos en las semifinales. ¡Ay, qué miedo yo me muero! Cuando tu mamá te dice que si no dejas de hacer verdinche te va a pegar. ¡Ya, jefa, ya! ¡Ya, jefa! ¡No haga esto, por favor, jefa! Cuando te das cuenta que te equivocaste de Dembélé. ¡No! ¡Maldición! ¿Se imaginan una final francesa? ¡No, no, eso nunca ocurrirá! Lyon gana, pero va contra el Bayern. ¡Así nos va a llevar que nos lleven limusina! Cuando la temporada pasada los equipos franceses y alemanes quedaron eliminados en octavos. Y a la temporada siguiente solo quedan esos equipos de pie. ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos cambios! Debo confesar que eso sí no me lo esperaba. Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba, pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal!